hola chicos hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de un planeta 12 wonder kids un añito más 11 ya han pasado y vamos a empezar vamos a ir directamente primero que nada a mirar la copa del mundo la copa del mundo porque copa mundial de la fifa 2030 la ha ganado señoras y señores la ha ganado portugal portugal vamos a ver no vamos a ver todas las fases de grupo porque son demasiados pero inglaterra le clavó 4 a brasil mira vos méxico australia holanda superado ahí bueno vamos a ver algunas sorpresas rusia le ganó alemania bueno argentina le ganó a jamaica italia nueva zelanda ninguna sorpresa por ahí bélgica esclavó 6 portugal también ganó y escocia pasó uruguay le ganó chile españa ucrania muy bien y a partir de la tercera ronda en cuarto de final se metió inglaterra que le ganó a holanda italia le ganó a austria argentina se había quedado fuera con italia portugal le ganó bélgica que había dejado afuera escocia polonia a eeuu que había dejado fuera a uruguay en las semifinales polonia parió con portugal inglaterra le ganó a italia y en la final que es como que 6 a 5 como que 6 a 5 señor 6 a 5 portugal 5 aparte en el 122 marcó brito 1 a 0 para inglaterra lo dio vuelta 2 a 2 3 a 2 3 a 3 4 a 3 4 a 4 en el tiempo extra se clavaron 3 pepas más tomás pavos y el amigo brito marca en el minuto 122 el lateral derecho pone el 6 a 5 para portugal en una locura de final en una locura de final portugal en 100 inglaterra increíble increíble la verdad increíble y hoy vamos a empezar con jaime porque porque no hay porque jaime parejo 28 años ya para él recién cumplidos jugando en el toquenham 36 partidos un 7 0 1 cumpliendo ahora es uno de los que arrancó mejor no como que de una empezó a ser bueno no como que llegó a un buen equipo se desarrolló temprano y eso le ha brindado una pequeña ventaja sobre todo al comienzo ya tiene 31 321 partidos en liga con distintos equipos este año con el city la verdad lo tuvieron medio color pero después mandaron a hanover y después estuvo jugando sinceramente mucho mucho fútbol para él así que muy bien por jaime parejo que además está en la selección de escocia selección de escocia que le fue le fue bien en el mundial podría decir que fue bien en el mundial porque llegó a la tercera ronda no eliminó a nigeria y perdió con el campeón del mundo con jaime parejo en cancha así que muy muy bien había empatado con senegal y ganado a ecuador 6 a 2 la verdad una locura de partido y luego le van a nigeria 3 a 0 con 3 de ronan inglés jugador del leipzig así que muy muy bien por jaime seguimos el querido de la garza estiriendo en europa empezó en grecia y ahora está en la lluvia señoras y señores seguido a la lluvia hizo lazio roma parís saint germain donde el primer año jugó el segundo no iba a jugar no sé y lo vendieron a la lluvia así que metió lazio roma y lluvia además bueno con el parma en el brecha no varios equipos ya en italia y en la lluvia ha llegado y ha jugado no todos los partidos 19 va aunque si llegó en si llegó en enero no en septiembre ha llegado justo antes de que cierre el periodo de fichaje supongo bueno ha jugado 19 partidos titular no son todos los partidos titular pero sí sí juega bastante bastante 22 partidos en total 24 si sumamos todas las competiciones y además 9 partidos también con la selección y tres asistencias en ese caso una asistencia con la lluvia así que de la garza dando vueltas dando vueltas por italia 34 partidos ya para el griego muy muy interesante grecia que no sé si jugó mundial la verdad no me acuerdo en 2030 no ha jugado mundial no ha clasificado lamentablemente para el amigo de la garza pero sí que juega de titular ahí está puesto como titular así que muy muy bien por él cobrando 3.77 76 millones en la lluvia siguiente parada el señor coco favorito de algunos también que dicen que es el mejorcito a mí me parece bastante interesante tiene algunos huecos pero anda bastante bien en el ucraniano que está en el minan un año más 32 partidos ahora sí que juega de red de titular 7 goles 9 asistencias su mejor año desde este no del dinipro pero bueno el nivel es otro no en la serie 7 38 para el gran año para el señor coco que ha llegado a su mejor momento me parece jugando muy muy bien esa agilidad ese centro ese control la verdad una locura ucrania ha jugado mundial ha jugado mundial sí señor ha jugado mundial le ganó 6 a 1 burkina faso perdió con argentina pasó segundo con gol de pedro de la vega toma pavos 0 1 fue el partido el señor coco entró desde el banco en este caso contra burkina faso no entró o sea que su prende no es titular en ucrania finalmente se queda afuera con con españa por penales lamentablemente se ha quedado afuera el señor coco no ha ingresado pero la verdad tampoco tampoco se puede quejar no ha ido al mundial y ha estado ahí con los grandes jugadores cobrando 5 millones y medio de machacantes como dirían en jsp en la verdad no se puede quedar me parece el siguiente parada leandro méndez de que arrancó en méxico no el mexicano 40 partidos ya en la selección sigue en el uján no no sigue en ujansal estaba en el shandong luna pero no se me confunde los equipos chinos que lo stonks del shannon que jugó el 2030 jugó ahí muy buen año y el ujansal pagó 19 millones de euros por él 13 partidos ha jugado en estos 6 meses recuerden que empieza a principio de año un gol 3 asistencias un 6 97 para leandro méndez está cobrando 4 millones y medio uno de los que arrancó más lento y ahora ha explotado el mexicano muy muy bueno físicos técnicamente mejoró un montón mentalmente también es otro jugador ujansal ha pagado 19.25 millones de euros la verdad una locura imagino que imagino que méxico ha jugado el mundial no creo que no haya clasificado pató con marruecos 0 a 0 le ganó macedonia del norte 5 a 0 con 3 4 de masías perdón con leandro méndez entró en el segundo tiempo luego en la segunda ronda le ganó australia con leandro méndez de titular y luego lamentablemente perdió en la tercera ronda 3 a 0 con inglaterra pero bueno la verdad una buena actuación de méxico otro que es de norteamérica que no creo que canadá haya clasificado el mundial sinceramente es fabro que está en el shandong lunen sí señor se ha ido al se fue leandro llegó fábro se había ido al parís en gusta o sea cada vez lo venden por menos la verdad no tiene mucho sentido lo que está pasando porque además el parís en germán lo tuvo seis meses y lo vendió por menos guita la verdad ridículo jugó cinco partidos y luego se fue a shandong lunen donde están dando bien obviamente no es el mismo nivel que el psg pero la verdad no entiendo esta serie de fichajes de fábro 52 42 34 creo que el año que viene no van a andar por 28 13 partidos 2 goles 5 asistencias de todas maneras para él que claro para jugar en china le recontra sobra al canadiense carrera rara no se podría decir cuatro millones si voy a estar cobrando así que por carrera rara digamos que no está mal tampoco muy buenos físicos no y técnicamente muy buen regate sabemos que tiene muy buen regate canadá estoy 98 por ciento seguro que no ha clasificado el mundial pero estoy equivocado porque ha jugado contra francia donde faro se fue expulsado maravilla o sea que el segundo partido no jugó contra chile perdieron y se han quedado afuera en el a fase grupo la verdad un grupo muy difícil le ha tocado a canadá y si encima favor se hace echar viste es difícil es difícil la verdad difícil 8 goles en 57 partidos para el amigo favor siguiente parada para llegar a mitad de camino haber visto seis de los tuc 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 market está en el fey en or no ha terminado mejorar el australiano la verdad tenía bastante mejor pinta cuando arrancó está ok es un buen jugador pero no está al nivel de los otros me da la sensación 6 millones ha pagado el fey en or a la zeta donde había jugado el titular lo ha comprado por 4.8 fue el fey en or donde no jugó tanto la verdad 14 partidos tres goles una asistencia un 7 0 5 para tuc 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 market el australiano que si chequeamos acá seguramente ha clasificado el mundial sí señor me tocó en bélgica 2 a 2 muy bien tuc market no ha jugado y en el segundo partido con zambia tuc market sí jugó bastante flojo y pasó a la segunda ronda donde perdió con méxico y tuc market no ha jugado si jugó metió un 6 un partido pésimo bueno supongo no ha sido un partido pésimo para todos así que bueno participación en el mundial para canada para australia perdón y en la a y jugó la copa asiática y salió campeón de la copa asiática toma pavos tuc market haciendo un gol en la semifinal bueno bien compensó 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 salió campeón el otro que ha llegado a la final es emiratos árabes irán en cuartos la verdad que tuvo una muy buena actuación no australia en esta en esta liga turmenistán al libano irak a japón a irán bueno muy muy buenos rivales ha tenido finalmente salió campeón así que muy bien por ellos bueno seguimos entonces con walter franco el amigo el torpedo como le dice pepe walter franco que está en el barnley señores y señores continuó ahí cuando en la premier no de titular pero si sumando muy buenos minutos 29 partidos 11 de titular un gol dos asistencias 17 millones de evaluación está seguido por equipos de la mls y un equipo chino también 28 años para el indio que tiene 115 partidos en la selección la india que la verdad dudo mucho que haya conseguido clasificar al mundial sinceramente no definitivamente no pero ha ganado la copa de hora del sur de asia y ha llegado a cuartos de final de la copa asiática lo cual no está mal con walter franco como titular así que muy muy bien por él la verdad una buena actuación en la fase de grupos pasando seguramente ahí en el primer puesto o compartiendo con japón superó a irak y finalmente terminó perdiendo con emiratos árabes que llegó a la final como vimos antes así que el jugador del barnley muy 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 bien por el 28 28 años 2 millones está cobrando el amigo que llegó a jugar en la league 2 después el barnley dijo pero qué haces ahí vení para acá y ahora está jugando a la premier no está descociendo pero la verdad suma bastante buenos minutos un jugador digamos de plantilla aunque tiene jugador importante la verdad es que los minutos que como son más de plantilla el siguiente paso lo tenemos a jordi ardil que está en el crystal palace el singapurense pero está seguido por colombus crew y san jose airquakes o equipos de la mls uno de los que no se ha desarrollado tanto el amigo jordi en 32 partidos para él esta temporada la verdad jugando bastante en el championship también no un jugador de plantilla la mitad de los partidos titular la mitad de suplente y sumando sumando minutos singapur que seguramente no clasificó el mundial seguramente no clasificó el mundial pero jugó la copa nacional del sureste de asia donde perdió la final con indonesia así que bueno está muy bien y la copa asiática quedó afuera en la fase de grupos singapur y el amigo jordi que es el mejor jugador del país siguiente paso uno de los que ha mejorado de los que ha estado en uno de los grandes del mundo pero bueno pepe gonzález 28 años para el jugador del real madrid que esta temporada no ha jugado tanto la verdad comparado con la anterior no sé si habrá habido alguna lesión bueno un par de lesiones y si un par de lesiones de un mes lo han dejado un poco fuera del equipo la verdad que igual jugó 19 partidos un 7-0-5 un gol una asistencia para el peruano nada más ya tercera temporada en el real madrid así que muy muy bien por él lo que voy a chequear es el tema de el perú que clasificó el mundial perdió con inglaterra 4 a 0 partió con policado y luego empató con corea del sur y se quedó afuera evidentemente corea del sur perdió por menos aunque pepe jugó los dos partidos ayer mundial muy bien por perú después ya empieza la clasificación mundial ya para el año anterior lo que no repasamos es la copa américa que perdió los cuartos de final no sé si la repasamos esta la copa que ganó méxico ganó méxico para la alegría de marc crozas había llegado en ese caso pero a los cuartos de final andrés es felipe arango guevara el otro central del del grupo está en el psg está seguido por el liverpool tomá para vos un central práctico no no muy buena técnica pero bueno sabemos muy buenos mentales muy buenos físicos para el jugador colombiano que el año pasado jugó 31 partidos de titular 32 en total jugando de titular en el psg 7 21 para él la verdad muy 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 bien el jugador que se fue a eeuu después a china y ahora está en el psg jugando como titular muy muy bien por él y colombia que participó en el mundial y perdió con holanda 4 a 1 luego le venció a china 3 a 0 con 3 de la silva finalmente perdió con el campeón del mundo de ader silva fue el que marcó para para colombia que es un jugador aso también un jugador del alaxio seguido por varios equipos siguiente parada el amigo federico fiki garcía que a ver dónde estará dónde estará sigue en el shandong lunen no se ha ido señores y señores federico garcía no se ha ido sigue ahí ha jugado 11 partidos en estos seis meses un 7 0 4 5 goles tres asistencias mejorando lo que hizo el año pasado o sea acá jugó seis meses seis meses seis meses son para que se den una idea el stonx de wu hansal pero el shandong lunen en un jugador que le ha rendido muy muy bien valuado ya en 15 millones 4 millones aunque sigue sin jugar en la selección ya a esta altura dudo mucho que lo haga no sé por qué se ha peleado con alguien evidentemente y en el mundial empató con austria 1 a 1 gol de darwin núñez para la alegría de pico seguramente pico no jugó obviamente porque no lo convocaron como a jugar pero bueno luego venció a siria venció a chile perdió con eeuu el amigo fede garcía y por último pero no menos importante tenían teníamos a martín martín matías moreno que sigue siendo el arquero de la litiga y tiene este tiene pinta de que no se va a ir nunca más el sudafricano 30 partidos como titular 35 goles encajados 12 partidos y metidos 7 49 es un mejor año con el al itihad que juega todos los partidos juega los 30 partidos de la liga matías moreno que sólo tuvo un partido en la selección nunca más lo convocaron dos maneras vamos a mirar a ver si ha participado en el mundial jugó la copa africana también ganó 4 a 0 honduras pasó con portugal 1 a 1 en perdió con holanda la copa de áfrica la ganado venciendo a senegal en la final así que ahí tienen sudafrica campeón de la copa africana de naciones la copa africana así que muy muy bien y vamos a repasar lo que es la preselección todos nuestros jugadores estamos bien estamos bien vamos a poner contrato pepe más valuado no andré felipe uno de los seguidos por el libro y jordi ardí por la mls y walter franco también cinco palos de sueldo la verdad varios que ya están cobrando bastante bien menos tube market y jordi de verdad tube market me sorprende que estén pagando eso sinceramente pero bueno todos los demás varios por arriba de los 34 millones muy 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 bien por ellos y por último bueno en internacional no tenemos a los dos asiáticos que juegan ochocientos mil partidos todos los demás juegan bastante menos matías moreno y fiki que no evidentemente no 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 los quieren no los quieren no quieren es así no lo quieren así que este es nuestro equipo digamos matías moreno en el tijada bueno yo voy a abrir que ahora puede jugar de lateral entonces aparece acá la defensa pepe en el real madrid hay me parezco en tottenham arango bevara en el psg lateral izquierdo en la juventus nada mal el medio campo quizás es lo más flojito se podría decir jordi ardí walter franco crystal palace barnley y wu jamsal para leandro méndez en la media punta tenemos al señor coco en el milán fauro y fico los dos en el yandong lunen y nuestro delantero es el tío market que está en el feyano la verdad que claramente la defensa no juventus real madrid tottenham y psg bueno una locura no así que chicos gracias como siempre por estar ahí nos veremos en el próximo dejen un buen me gusta suscríbanse al canal si no están y nos vemos en el próximo chau chau y